¿Señora Sebal, tiene algún problema? Sí, es que yo tenía un sobre con dinero en mi oficina. Lo dejé encima de mi escritorio, lo sé y ahora no está, se perdió. No está por ninguna parte. Tuve que salir y cuando volví no estaba. Espero que no quiera acusar a alguien falsamente. Escucha, si tú tomaste ese dinero, devuélveme inmediatamente. Tienes que dejar de ser una vergüenza para ti y para nosotros, papá. Papá, si tú tomaste ese dinero, devuélvelo ahora. Sé bien de lo que eres capaz. No me obligues a hacer un escándalo aquí. No está, no sé por qué, no pudo haberlo desaparecido, no entiendo. Ay, señora, ya llevé el dinero de la colegiatura de Elif a contabilidad, así que no se preocupe. Ay, qué alivio me da. Burak, ¿por qué no me dijiste antes? Estaba a punto de levantar una denuncia, ¿de verdad? Y no solo eso, ya me estaba desquiciando. Es mucho dinero. Pero, en fin. Ah, vaya. ¿Me das uno, por favor? Con mayonesa. Ah, ¿cómo estás, Ayaz? ¿Qué tipo de jefe eres, amigo, ah? ¿Quieres explotarla o qué? No, yo puedo encargarme. Bueno, al menos eso es lo que espero. No, no, te propongo algo. Escucha. ¿Qué tal? Sí, yo trabajo aquí. Jem, ¿dónde están tus delantales extra? A que ayudo. Ah, gracias. ¿Y estás aquí porque quieres ayudarme a vender? Así es. Que quede claro que no te voy a pagar, pero puedes comer lo que quieras. Tranquilo, sé que soy muy caro para ti. Escuchen, voy a supervisar el otro carro que tengo. De vez en cuando volveré. Trabajen en confianza. Sí, no te preocupes. Gracias a ti por la oportunidad. ¿Por qué me quieres ayudar? La verdad es que yo puedo sola. Sí, de eso no tengo duda. Eres muy capaz, pero es fin de año. Y así podrás irte temprano y estar con tu familia. Me imagino que irán a la fiesta en la casa de Tolga. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Es un placer. ¿Qué haces, Sarf? ¿Lidia? ¿Sarf? Estoy escuchando algo antes de salir con mis amigos. ¿Saldrás con tus amigos? ¿En serio? Sí, como digas. Eres un mentiroso. No tienes con quién salir. Por supuesto que sí tengo. Solo que no te los he presentado. No los conoces. No voy a estar solo. ¿Qué me dices de ti? ¿No te has cansado de hacerme sentir mal? ¿Te sientes triste porque Homer no quiere verte? Ve a casa de Tolga y habla con él. Está bien, mira. Te pido una disculpa por la forma en que me comporté. Fui injusta contigo. No me gustaría empezar el año sin Tisar. Perdón. Es obvio que no sabe qué está diciendo. Déjalo terminar. ¿Qué es lo que querías hablar conmigo aquí? Te escucho. Bien. Bien. Mira, qué hombre tan apuesto eres. ¿Quién no querría un padre así? Vas a ser papá de nuevo. Susan está embarazada. ¿De qué hablas aquí? Es una estupidez. Estás sorprendido. Te lo voy a repetir. Te dije que vas a ser papá de nuevo. Ese bebé se merece crecer con sus padres. Susan está embarazada. Deberías felicitarla. Escuchen, Yaman será padre otra vez. ¿Yaman? ¿Es cierto? ¡Yaman! Sé que estás en shock. Es normal que estés así. Pero contéstale a Zurei. Susan. Eres aquí en la noche. Te amo mucho. Puedes hacerlo. ¿Quieres comer más? ¿Quieres comer más? ¿Puedes comer más? Ya no. Bien. Más para mí. ¿Te gusta? Sí, yo creo que es delicioso. ¿Lo crees? Gracias. Te quedo muy bueno. Sí, eso crees. Mira, lo preparé como te gusta. Te lo agradezco. Susan, ¿lista para casarte? Oye, no la presiones, Ogul-chan. No la estoy presionando. Entonces, ¿por qué la estás haciendo? ¡Same si el juez no puede ser! ¡O lo dame una oportunidad! ¡Ah! ¡Me va! ¡Orhan! ¿Orhan? ¡Orhan! ¿Qué, mamá? ¿Qué? Ya lo recordé. Usa el dinero dentro de este peluche. ¿Hablas en serio? Te lo aseguro Lo guardé ahí, lo juro ¿Dices que esto tiene 10 mil dólares? ¡Al fin! ¡Ya no tendremos que estar sufriendo por dinero! ¿Dónde a tu jefe que no logrará intimidarme fácilmente? ¿De verdad? Que tengas un feliz año Vámonos ¡Ya, ya, ya! ¡Nadie! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! 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 Los amigas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Los amigas de la iglesia están sonando y sonando que el año viejo se va Los amigas de la iglesia están sonando y sonando que el año nuevo viene ya Corriendo a mi casa abrazar a mi mamá No me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de la iglesia está sonando y sonando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando ¡Guillán! ¡Dime qué pasa! ¿Sabes cuánto me molesta que me ignoren? Si encuentro ese dinero se los devolveré Ya lo saben, ¿verdad? Sí, yo sé que sí Está bien, no sospecho de ti, amigo A ver, revisa abajo Hazlo rápido, pero no lo dejes caer ¡Guillán no va a estar ahí! Ridículo Mira, si el dinero estuviera aquí ya te lo habría dicho ¿O no? ¿Piensas que te robaría? Responde, Guillán No, nunca dije eso, ¿verdad, Omar? Pues parece... Es completamente profesional, ¿está bien? Por supuesto, Surey, ya no tengo ningún problema Aunque creo que merezco un ascenso Por lo que soporté estas últimas semanas Pienso que es justo Bien, pues gracias De nada, Jeren ¡Gracias por ver el video!